Para darles una respuesta que sea precisa, porque en este momento con nosotros plantea faltado, nosotros estamos en una situación económica muy, muy precaria. Entonces resulta que hay un segundo, esta era la segunda etapa, porque la primera fue el año pasado, enero de 2018, diciembre de 2017. Hicimos la segunda etapa, y hay una tercera etapa que ha faltado, que nosotros no sabemos cuándo es, y todavía no hemos comenzado a preparar, y estamos hasta aquí. Yo le había dicho a todos ellos, de manera informal, que el ayuntamiento de alguna manera o otra se va a solidarizar, pero no podemos hablar ahora mismo de cantidad, porque estamos en una situación... Si le hablamos de cantidad ahora mismo, tenemos que decirle que es cero, ahora, pero sabemos que no puede ser. Pero vamos a esperar entonces en un momento, pero sí, ya cuando tenga más cero. Que hayamos, la deuda la hayamos bajado un poco.